El incremento al salario mínimo podría definirse este lunes, a los industriales les suena un aumento del 7%. Nuevas sanciones del Ministerio de Educación a universidades, en esta ocasión fue la Inca, la Corporación Ideas y la Popular del Cesar. En sus primeras horas libre, el coronel Alfonso Plaza se reunió con el expresidente Álvaro Uribe y el procurador Alejandro Ordóñez. El presidente Álvaro Uribe denunció que tras su condena hubo presiones del narcotráfico y el terrorismo. El delegado de la FARC para la Justicia Transicional, el exministro Álvaro Leiva, propone que el expresidente Álvaro Uribe se vincule al proceso de paz. Afectados por el fondo premium recibirán cerca de 20 mil millones de pesos en los próximos días que fueron recuperados por el agente liquidador. Mourinho, destituido del Chelsea. ¿Por qué Nacional puede ser campeón a pesar de la derrota ante Junior? La Navidad Mágica de Disney llega a Centro Chía. Al final de la emisión los espero con esta Navidad que es toda una fantasía y con las posibles finalistas en el Miss Universo. El espíritu navideño se toma Mis Amigos de Hoy, así que niños, sonrisas, regalos, buenos deseos y por supuesto show musical será protagonista aquí en Mis Amigos de Hoy. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Dura crítica de los industriales al Min Minas. 2. Min Hacienda comienza a debutar en la política. 3. Se divide el Congreso gremial. Y tengo ñapa. Alisten grabadoras. Es un video formidable como para Navidad. 1, 2, 3 y mi ñapa de amistad sin límites al cierre. Buenas noches. Por petición del presidente Juan Manuel Santos, gremios y trabajadores se reunirán el próximo lunes para buscar concertar el reajuste del salario mínimo para el próximo año. Esta noche, en un encuentro informal, el gobierno presentó a las partes diversos escenarios. Los industriales manifestaron que están dispuestos a pensar en un reajuste hasta del 7%. El escenario de la mesa de concertación salarial fue el Ministerio de Hacienda, donde se presentó el balance fiscal del país a empresarios y centrales obreras. Ambas partes mantienen la voluntad de llegar a un consenso para el reajuste salarial del próximo año. El gobierno, como mediador del proceso, convocará a un nuevo encuentro este lunes, abriendo el camino a una nueva negociación. El día lunes ellos nos tienen que decir si están dispuestos a seguir o no después de la valoración que se ha hecho con el ministro de Hacienda y todo su equipo hoy. Y aspiro a que sigamos insistiendo. Los empresarios que proponen un incremento del 6.8% están dispuestos a negociar y propiamente a la ANDI les suena una cifra del 7%, es decir, el incremento sería de 45.100 pesos. Si eso condujera a una concertación, pues sería algo que yo estaría dispuesto a mirar. Las centrales de trabajo también dispuestas a concertar esperan que se tenga en cuenta la alta inflación que registra el país. Esperamos que el acercamiento entre el ministro de Hacienda y el sector empresarial dé como resultado abrirle la posibilidad a ese acuerdo que se podría estar construyendo hacia la próxima semana. De no llegarse a un acuerdo, antes del 30 de diciembre el reajuste será por decreto. Tres nuevas sanciones impuso el Ministerio de Educación a instituciones universitarias. La ministra Gina Parodi anunció el retiro del manejo de la matrícula a la Universidad Inca de Colombia. También anunció medidas preventivas contra la Corporación Universitaria Ideas y la Universidad Popular del Cesar. Por denuncias ciudadanas y visitas regulares a instituciones de educación superior, allí constataron varias irregularidades en la administración, calidad y titulación de tres universidades. Ayer las impusimos, ayer las notificamos y hoy deben iniciarse. La universidad tiene problemas financieros que se reflejan en las demoras de pago docente. Además, tiene rezagos en materia de infraestructura y tecnología. En un contrato el arrendador y el arrendatario era el mismo. La Inca ya no manejará los recursos de la matrícula de sus estudiantes. Para que los jóvenes pongan su plata dentro de las fiducias. La institución habría recibido y graduado estudiantes sin cumplir los requisitos de ley. Abogados sin consultorio jurídico, sin preparatorios. Esta universidad presenta problemas en el gobierno corporativo, entregó contratos de prestación de servicios sin cumplir los requisitos y además evidenciaron una serie de giros de conciliaciones bancarias no identificadas. Las tres instituciones deben presentar un plan de mejoramiento. No podrán registrar o renovar programas académicos y en algunos casos tendrán un inspector interno. El coronel en retiro, Alfonso Plazas Vega, se reunió en sus primeras horas de libertad con el expresidente Álvaro Uribe y el procurador Alejandro Ordóñez y participó en un foro sobre el proceso de paz. El oficial retirado denunció que fue víctima de un cartel de falsos testigos en el proceso por los desaparecidos del Palacio de Justicia. En sus primeras horas libre, después de ser absuelto por la Corte Suprema de Justicia, el coronel Alfonso Plazas estuvo en un foro sobre paz convocado por el Centro Democrático. Allí denunció que tras su condena hubo presiones del narcotráfico. ¿Nunca hubo contra mí una acusación formal de carácter penal ni disciplinario ni administrativo sobre los hechos del Palacio de Justicia? ¿Por qué apenas salí de la Dirección Nacional de Estupefacientes me convertí yo en un criminal y en el responsable de cualquier cosa mala que hubiera podido pasar en ese momento? ¿Qué cosa tan curiosa? A mí no me cabe la menor duda de que detrás de mi detención está claramente la mano del narcotráfico. También hubo una cita con el procurador Alejandro Ordóñez, ante quien denunció que los militares procesados no encuentran garantías en el sistema judicial. Si eso le pasa a una persona como el coronel Plazas, ¿qué podrá decir de garantías judiciales una persona, si es militar en un grado inferior, un cabo, un sargento, un teniente? Aclaró que la cita no fue para agradecer al procurador. Yo no tengo nada que agradecer ni al señor procurador ni a los señores magistrados que propusieron mi absolución porque ellos sencillamente estaban obrando bien. El coronel Plazas confirmó que saldrá temporalmente del país para reunirse con sus hijos. El negociador de las FARC para la justicia transicional, el exministro Álvaro Leiva, invitó al expresidente Álvaro Uribe a vincularse a los acuerdos de paz de La Habana. Por su parte, el exmandatario respondió que está buscando un acuerdo nacional, pero para una constituyente que revise los pactos del gobierno con las FARC. Hablando ante un auditorio conformado por toda la dirigencia nacional del uribismo, reunida en un hotel de Bogotá, el representante de las FARC para la definición de la justicia transicional, Álvaro Leiva, hizo el llamado al expresidente Álvaro Uribe para que se integre a los acuerdos de paz. Es que vale la pena que el presidente Uribe, escogiendo unas reglas, cumpliendo unos protocolos, porque esto hay que darlo a conocer. Termine conversando con las partes. Inclusive, Leiva dijo a CMI que está dispuesto a llevar a Uribe a La Habana. Pues no sé si vaya, pero allá la verdad es que hay espacio suficiente, pero obviamente yo no puedo anticipar a dónde vaya a acontecer eso, si es que realmente va a tener lugar. Pero si por mí fuera, yo lo llevaba mañana. El expresidente Uribe dice que busca un acuerdo nacional para convocar una asamblea constituyente. Una constituyente que quedara restringida al tema de La Habana, que tuviera la competencia para revisar, corregir, quitar, agregar, para lograr un resultado de protección de la democracia colombiana. El Centro Democrático no decidió si promueve el no o la abstención para el plebiscito, pero se fijó la meta de recolectar millones de firmas pidiendo un acuerdo de paz sin impunidad. El procurador general Alejandro Ordóñez cuestionó los acuerdos de víctimas y de jurisdicción especial para la paz logrados en La Habana, Cuba. Dijo que las sanciones pactadas entre el gobierno y las FARC es una comedia, una parodia y un truco. El procurador general señaló que las sanciones acordadas no son proporcionales a la gravedad de los delitos cometidos por la guerrilla de las FARC. Es una comedia, una parodia, un truco. Es además un aliciente para la repetición. Indicó que no hay un compromiso de las FARC para entregar su fortuna y que además el acuerdo no otorga seguridad jurídica. Es claro que la ausencia de reclusión activará la competencia de la Corte Penal Internacional. A través de 10 puntos también cuestionó la figura del plebiscito. Tal y como se diseñó el plebiscito es un chantaje a los colombianos. O votan sí o la FARC los seguirá matando. Dijo que sospecha cuál será la forma de refrendar los acuerdos. Yo tengo una hipótesis que el gobierno ya acordó con la FARC la constituyente. El ministro de Justicia, Yesid Reyes, le respondió al procurador. Dijo que los acuerdos con las FARC sí contemplan sanciones, lo que hace que sea incompatible con la impunidad. Como visiones diferentes de lo que es la justicia transicional, calificó el ministro de Justicia, Yesid Reyes, las críticas del procurador general sobre los acuerdos de paz con las FARC. Impunidad literalmente es no aplicación de pena. Si uno revisa el acuerdo que en materia de justicia se firmó en La Habana, lo que encuentra es que hay tres clases de sanciones diferenciadas. Independientemente de lo que representan cada una de ellas, lo cierto es que son sanciones y la aplicación de la sanción es incompatible con el término impunidad. El ministro de Justicia también se refirió al anuncio que se realizarán las próximas horas sobre cómo será la justicia transicional para los miembros de las fuerzas militares. Indicó que será la Jurisdicción Especial de Paz la encargada de estudiar si casos de falsos positivos van o no a la justicia especial. El presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas anunciaron que evalúan planes para incrementar el control territorial y evitar que otros grupos armados aumenten la violencia tras un eventual acuerdo de paz en territorios que hoy son controlados por las FARC. El presidente Juan Manuel Santos garantizó la presencia de la fuerza pública en los territorios apartados, donde las comunidades temen un incremento de la violencia en el eventual posconflicto. Vamos a desplegar nuestra fuerza pública en todo el territorio precisamente para preservar la paz, para darle más seguridad a los colombianos, para poder defender nuestra soberanía. Para eso necesitamos unas fuerzas militares y una policía fuerte. El ministro de Defensa Luis Carlos Villegas considera que el mayor riesgo está en las bandas criminales y después en la guerrilla del ELN. El vacío que queda territorial tiene que entrar el Estado primero a través de su fuerza pública a reemplazar ese vacío o la tentación será las disidencias o el ELN si no llega al proceso o el crimen organizado. Luego nuestra presencia allí no es una hipótesis, es una necesidad. Por eso hay que tener una fuerza pública poderosa. Una de las regiones donde se han denunciado esos temores es el departamento del Chocó. La Fiscalía ocupó 153 bienes con fines de extinción de dominio del empresario Alberto Aroc Mugravi, investigado por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito. Dentro de los bienes, entre los que se destacan fincas, apartamentos y diferentes inmuebles, se destaca el edificio Gran Estación 2, en el occidente de Bogotá, en donde operó la Contraloría General de la República. Según el análisis económico de la Fiscalía, los bienes estarían avaluados en un billón y medio de pesos. Con la inviliente liquidación de Caprecom, la vida de 30 pacientes y sus acompañantes se ha convertido en un calvario. Fueron trasladados a Bogotá para recibir atención médica, pero no llegaron los tiquetes de regreso. En este hogar hay cerca de 30 pacientes, niños y adultos con enfermedades crónicas y degenerativas, que vinieron a Bogotá con la esperanza de ser atendidos, pero se encontraron con una negativa. Tiene muchos más tumores y se requiere de un estudio que se llama exoma dirigido, para saber por qué tantos tumores. María viene de Sagún, Córdoba, con su hijo Luis Ángel. Que le hagan una operación de escoliosis, pero ya tengo tres meses de estar en la vuelta y no me han hecho nada. Algunos recibieron sus tratamientos, pero ahora no pueden retornar. Tatiana viene de Los Llanos con su mamá, que es diabética. Hemos ido a Caprecom, que pasajes no hay, que etiquetes no hay. Si yo quería viajar, pues tenía que que mi familia responder. Otros no fueron atendidos, pero se encuentran atrapados en la capital. Andra Lerina Serna viene de Leticia con su hija especial. Nosotras queremos ir, pero volver el otro año, ya cuando hayan convenio y la puedan atender totalmente. El hospedaje donde se encuentran solo los atiende hasta el 31 de diciembre. La veeduría de Bogotá denunció que la alcaldía de Gustavo Petro solo ha tenido una alta ejecución en el 57% de las metas de su plan de desarrollo, las cuales son las únicas que se cumplirían este año. De 478 metas que fueron fijadas por la administración de Gustavo Petro en el plan de desarrollo Bogotá Humana, 274 tienen ejecución superior al 70% y 71 metas tienen ejecución entre el 50 y el 70%. Son una deuda grande con la ciudad, 133 metas que son temas sensibles e importantes. Los sectores con más retraso son movilidad, salud y educación. Si contamos todos los colegios que se entregaron terminados, los que están en proceso, los que se compraron las infraestructuras, de todas maneras quedamos por debajo de la meta y muy por debajo de las necesidades que tiene la ciudad. Según la veeduría distrital, 21 metas asociadas al programa Movilidad Humana tuvieron una ejecución inferior al 50%, varias quedaron estancadas. Y una obra del maestro Alejandro Obregón fue donada a la ciudad de Barranquilla. El mural será expuesto en la plaza de la aduana. Esta pintura al fresco elaborada en 1956 por Alejandro Obregón hoy es patrimonio de los barranquilleros gracias a la donación que los empresarios de origen libanés Suleyma Slevi y Roberto Mansur hicieron a la ciudad. Es la simbología de Barranquilla expresada en un mural de 7 metros de alto con un ancho arriba de 6 metros y 4 en la parte inferior. Este es un fresco que es la misma técnica que tiene la cistina en el Vaticano en Roma. Fue el restaurador mexicano Rodolfo Ballín quien finalmente logró que esta obra fuera rescatada del abandono y que hoy se exhiba en la plaza de la aduana de Barranquilla. Hoy se inauguró en Medellín el puente intraurbano más largo del país. Une dos extremos de la ciudad, las comunas noroccidental y nororiental. Su longitud es de 786 metros y tiene 3 kilómetros de ciclorruta para beneficio de la comunidad. El puente lleva el nombre de la madre Laura Montoya en honor a la primera santa colombiana. La construcción del puente demandó una inversión de 250 mil millones de pesos y se ejecutó en dos años. El superintendente de Sociedad de Francisco Reyes y el liquidador del fondo Premium Alejandro Rebollo anunciaron la devolución de 200 mil millones de pesos a los inversionistas de ese fondo. De acuerdo con la superintendencia de sociedades, con los 20 mil millones de pesos recuperados se realizará el cuarto pago a los más de mil afectados del fondo Premium. La suma total de devoluciones a los reclamantes supera los 53 mil millones de pesos. Son el producto del trabajo de recuperación de activos, fundamentalmente de la cartera que tenemos bajo nuestra administración. El superintendente de sociedades, Francisco Reyes, dijo que esta nueva devolución de recursos es un paso trascendental para cerrar el capítulo Interbolsa. Hay tres procedimientos en curso. Uno es la Sociedad Comisionista de Bolsa, que está siendo liquidada por Fogafin y que muy pronto terminará. El segundo es Interbolsa S.A., cuyo trámite está prácticamente culminado. Los afectados reconocidos comenzarán a recibir estas devoluciones la próxima semana que podrán reclamar directamente en cualquier sucursal de Bancolombia. El ministro de Minas, Tomás González, anunció que el gobierno pedirá el levantamiento de la medida cautelar que forzó la suspensión de las operaciones de la central hidroeléctrica del Quimbo. Para garantizar la demanda de energía en todo el país, las generadoras de energía tienen que estar operando al 100%. Así lo sostuvo el ministro de Minas y Energía, Tomás González, quien envió un mensaje a la corte para que se levante la suspensión sobre el Quimbo. Le hemos pedido con muchísimo respeto, pero también con muchísima claridad y muchísima contundencia al tribunal del Huila, que nos ayude a encontrar un camino en que no tenga que pararse la generación del Quimbo. Para el funcionario de la revisión al tema ambiental, se puede hacer sin la necesidad de suspender las operaciones. Tiene que entenderse la urgencia que tiene el país, la necesidad que tiene el país, que tiene la misma economía de la región. El ministro reiteró que el fenómeno del niño requiere el funcionamiento de las hidroeléctricas en todo el país. Tras el incremento en la acción de Pacific, las bolsas de Canadá y de Colombia suspendieron por varias horas la negociación del título. La empresa dijo no tener información relevante que pudiera causar este aumento. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,98% a 1,140 puntos. Pacific fue la acción que más subió con 20,59% a 4,510 pesos. Éxito fue la que más cayó con 6,31% a 12,760 pesos. La acción más tranzada de la jornada fue preferencial Bancolombia al movilizar 16,000 millones de pesos. El precio del dólar cerró al alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3,333 pesos con 37 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2,980 y la venden en 3,010 pesos. Un euro cuesta 3,622 pesos con 29 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con 18 centavos. El azúcar se tranzó en 14,69 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 34 dólares con 74 centavos. Una acción de Copetrol cuesta 1,155 pesos. Ariadna Gutiérrez impacta con su belleza en el concurso de Miss Universo. Después de comerciales verán los desfiles de la reina colombiana desde la Navidad Mágica de Centro Chía. Oficialmente ya iniciaron las novenas, por eso el espíritu navideño ya se siente. Niños, sonrisas, regalos, buenos deseos serán protagonistas aquí en Mis Amigos de Hoy. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo acompañada de Mickey y de Minnie desde la Navidad Mágica de Centro Chía. Este centro comercial ha realizado una alianza con Disney para traernos a los bogotanos toda la fantasía de sus personajes. Los anfitriones de hoy fueron el Pato Donald y Daisy. Los personajes originales de Disney llegan a Centro Chía para llenar de felicidad a los más pequeños. Tenemos a los personajes en algunas fechas especiales y además tenemos unos sets donde los niños pueden interactuar y hacer diferentes actividades como por ejemplo nadar en la piscina de huesos de Pluto. La casa de Minnie o la casa de Mickey y Pluto son los escenarios donde ellos encuentran toda la diversión. Me ha gustado la casa de Mickey y de Pluto y la de Minnie. ¿Y por qué? Porque es chévere hacer actividades sobre eso. ¿Y qué actividades han hecho? Aquí estamos buscando peloticas naranjas en la cosa de Pluto para comer. Decorar galletas de jengibre o hacer la carta al niño Dios. Por supuesto, las novenas hacen parte de las actividades familiares, fantasía y diversión al estilo Disney. Con el inicio de las novenas de Aguinaldo ya se siente realmente el espíritu de la Navidad en cada rincón de Colombia. Los amigos de Diana Mina de hoy son aquellos que hacen que esta época sea especial para todos. Sin la sonrisa y espontaneidad de los niños la Navidad no sería igual. Yo quiero saber por aquí, ¿cómo vives la Navidad? Estando con mi familia, comiendo buñuelos y natilla y darle gracias a Dios por tener una vida. Hubo regalos para todos los niños y realmente los niños, el recibir el regalo es lo máximo para ellos. Así que salieron niños muy felices hoy. Alison, ¿qué es lo que más te gusta de la Navidad? Patinar, estar con mis amigos. Los veo a todos con regalos. ¿Para qué a ti qué te regalaron? Una Barbie. ¿Y te gustó? Sí. ¿Qué le estás pidiendo al niño Dios? Que me guarde a mi familia y que vivamos un año más con vida. Ay, esos son todos los deseos que queremos todos los colombianos y por supuesto, yo creo que todos nos contagiamos de Navidad, ¿sí o no? ¡Que viva la Navidad! Bueno, ellos, los niños, son los protagonistas aquí en Mis Amigos de Hoy. No olviden que entre ustedes y yo no habrá distancia. Buenas noches. Este domingo 20 de diciembre se sabrá quién es la sucesora de Paulina Vega Diepa en la Miss Universo y todo parece indicar que este año la reina de Colombia, Ariadna Gutiérrez, también tiene fuertes posibilidades de llevarse esa corona. Ariadna Gutiérrez sigue ganando puntos en Miss Universo. Esta vez la colombiana brilló en la gala preliminar al certamen en la que un jurado diferente al de la final elige a las 15 semifinalistas. El traje de gala escogido por la colombiana estuvo en manos de Alfredo Barraza. Un color oro-rosa cubierto de cristales y con un escote en forma de corazón dejó ver la envidiable y tonificada figura de Ariadna. Durante la velada, otras aspirantes también empezaron a convertirse en favoritas. Las representantes de Filipinas, Brasil, México y Estados Unidos podrían entrar en el grupo de las cinco finalistas. Estamos muy cerca de celebrar una nueva versión de la Feria de Cali y uno de los invitados especiales de esta festividad es Romeo Santos. Estas son las exigencias del Rey de la Bachata. Para su concierto en Cali, Romeo Santos exigió una sala de masajes en el camerino, además de una copa de licor. Sí pidió que se tuviera una copita de coñac de pronto para calentar la voz antes de cantar. Además de los requerimientos básicos que todo artista suele pedir. En las últimas horas fue definido el horario de ingreso al Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Desde las cuatro de la tarde vamos a tener las puertas abiertas y toda la logística dispuesta para que todos los asistentes al superconcierto lleguen y se acomoden libremente y puedan observar el espectáculo desde donde mejor le parezca. Después del concierto en Cali, el Rey de la Bachata viajará a Cartagena para otra presentación. Con la Navidad Mágica del Centro Comercial Centro Chía me despido por hoy deseándoles una muy feliz noche. Nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. Uno, dura crítica de los industriales al Min Minas. Dos, Min Hacienda comienza a debutar en la política. Tres, se divide el congreso gremial. Y tengo ñapa. A lista en grabadoras. Es un video formidable como para Navidad. Uno, dos, tres y mi ñapa de amistad sin límites después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. Uno. Hay decisiones que toma el Ministerio de Minas que no se entienden y que están provocando zozobra en la industria nacional. Por hacerle mantenimiento a uno de los compresores de Campo Ballenas en La Guajira, casi toda la industria de Bolívar se quedaría sin gas y provocaría su parálisis por un periodo de seis días. Esto afecta prácticamente a toda la industria petroquímica del país. Pararían Mexichem, Essentia, Dow, Amstey, Ahover y muchas más pequeñas. La petroquímica y el plástico que producen hacen parte de los mayores exportadores no tradicionales del país. Miles de empleos serían afectados. Increíblemente, Ecopetrol no tenía instalado un compresor de repuesto cuando el suministro es tan crítico como en el caso de Ballenas. La industria dice que existen varias soluciones a la crisis. Bolívar consume 33 millones de pies cúbicos al día. Una opción para atender ese consumo sería que la nueva refinería de Cartagena aplace pruebas y se utilice ese gas para la industria. Otra es que se saquen esos 33 millones de los cientos de millones de pies cúbicos que se están usando para generar energía térmica. Esto se puede hacer usando más generación hidráulica por los seis días de la parálisis. Promigas dijo hoy que del gas que puede bombear de la Guajira se van 55 millones de pies cúbicos para la refinería, 32 millones para el interior y solo 4 millones para las industrias de Bolívar. Los industriales le dicen al gobierno que lo lógico es aplazar las pruebas de reficar y que no tiene sentido parar empresas ya operativas con clientes en Colombia y en el exterior por hacer pruebas en una empresa preoperativa. Lo increíble es que esta crisis es causada por malas decisiones y ahora quieren que la refinería no se vea afectada. Y se sacrifica a empresas privadas que, si no se corrige la situación, pagarán los platos rotos. Dos. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, comienza a destaparse como candidato presidencial y casi a la medianoche de anoche decidió romper su habitual moderación y lanzarse al ruedo político. Tuvo un fuerte enfrentamiento con la bancada del Centro Democrático, encabezada por el propio expresidente Uribe. Durante el trámite de la ley de endeudamiento en el Senado, Cárdenas escuchó con pasividad las duras críticas que le hicieron los uribistas por la petición del gobierno al Congreso para que le aumentara en 13 mil millones de dólares el cupo de endeudamiento externo e interno. Uribe criticó con dureza las peticiones del gobierno. Cárdenas guardó silencio hasta cuando el Senado aprobó la ley. Entonces pidió la palabra y, a pesar de su afonía, replicó al uribismo. Le recordó al expresidente Uribe que cuando llegó al gobierno pidió un aumento del cupo de crédito por 16 mil millones de dólares. Dijo que hoy, cuando el país es más fuerte económicamente, el pedido es de 13 mil millones de dólares y, en tono enérgico, dijo que el uribismo ataca sin razón y sin verdad. Yo quiero aclarar estos puntos para que no vaya a quedar en la opinión pública una idea, que es que la economía colombiana va a formar el camino. El expresidente Uribe exigió derecho a réplica. El ministro se puso bravo, se bajó del estrado y se fue del recinto, dejando a los uribistas con la palabra en la boca. Cárdenas, pues, comienza a afilar uñas para la política. Tres. Crece la polémica sobre la elección de Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, como presidente del Consejo Gremial. Su elección fue considerada hoy triunfo del uribismo dentro del Consejo Gremial. Montenegro fue director de planeación de Álvaro Uribe. Su candidatura fue promovida por Jorge Humberto Botero, ministro de Comercio también de Uribe, y José Félix Laforí, presidente de Fedegán y ultrauribista. La elección no fue unánime. Hubo siete votos en blanco. En la elección se advirtió que hay tres grupos. Los amigos del proceso de paz y más cercanos al gobierno que son la Cámara Colombiana de Infraestructura Camacol, Asobancaria, Andy, Asocaña, Analdex y Acopi. Y los enemigos del proceso, Fasecolda, Fenalco, Fedegán y Fedepalma. Un tercer grupo es el de los indecisos, Acoplásticos, Acolfa, Sac, Asofiduciarias, Colfecar, Cotelco, Asocolflores y Confecámaras. Vendrán días de temblores. Y tengo ñapa. Graben este video para desear feliz Navidad a todos. Vendrán días de temblores. Vendrán días de temblores. ¡Divino, qué belleza! Hasta mañana, que descansen. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CMI La Noticia.